La labor diplomática española ha logrado paralizar la orden de demolición de esta planta fotovoltaica en la aldea palestina de Nasey. La cooperación española la construyó hace dos años para abastecer de electricidad por primera vez a sus 400 habitantes. Carlos Oro, de la ONG catalana SEBA. Un año y medio después de que la planta fotovoltaica fuera instalada, el ejército de Tlaleli nos pasó una orden de parada de la construcción y posteriormente una orden de demolición. Durante los últimos 30 o 35 días hemos abierto un litigio legal y hemos consultado a la prensa, hemos traído a todos los periodistas posibles al lugar para hacer la mayor presión política. La orden de demolición se basaba en que la planta fue construida sin permiso en zona C. Es decir, en los casi dos tercios de Cisjordania sobre los que el ejército israelí tiene control administrativo y de seguridad. La planta ha cambiado la vida de esta aldea repleta de chabolas en la que el ganado se pasea a sus anchas y desde la que se divisan las cercanas colonias judías. Ha cambiado bastante la vida de la gente, en general de las mujeres sobre todo, que ahora han reducido, según el estudio que hicimos hace aproximadamente dos meses, su trabajo diario en unas 4 o 3 o 4 horas. Ahora pueden pasar mucho más tiempo con los niños, tienen electricidad durante las 24 horas del día, tienen luz externa en las calles, en ese sentido se protegen de serpientes, de escorpiones que pueden estar en la calle, por ejemplo, o en las puertas de las casas. Tienen acceso a electricidad a una clínica, es la primera vez que se abre una clínica en el pueblo. Y aunque parezcan más prescindibles, la televisión y la radio han conectado en Naseil con un mundo que hasta la instalación de los paneles parecía muy lejano.